hola internet y bienvenidos a nuestro podcast donde te vamos a contar el dato que te falta de grandes personajes y eventos que cambiaron la historia mi nombre es verónica yo soy leo y antes de empezar quiero agradecer a la gente que nos escucha porque nos escuchan de lugares donde no me imaginaba como australia y bueno el perú chile etcétera así que muchas gracias por escuchamos no no es como perú chile etcétera australia decilo decilo no te los acordás de memoria estaba panamá méxico colombia etcétera es horrible porque una persona de guatemala nos está escuchando no lo nombraste y no sabes ahora y ahora no sé y por hasta que este vídeo salga al aire no sabemos encima así que tampoco estás agradeciendo argentina tampoco estás agradeciendo de irlanda también tenés que agradecer bien a todas las personas que nos escuchan del pásenme los nombres y yo hago una lista y los agradezco con nombre y apellido te van a pasar esos nombres que son en realidad insultos y vos no te vas a dar cuenta y vas a agradecer bueno como eran micho tito negro digo no bueno empezamos y hoy vamos a hablar de una la próxima el próximo episodio hacemos un agradecimiento bien con la lista que tenemos un delay y vamos siempre nos va a faltar no sé a los que ya sabes porque hay gente que está mal en la casa que no nombraste su país era importante para ellos bueno hoy vamos a hablar de una heredera de la edad dorada industrial de eeuu la santa patrona de los policías doña francés glasner lee ah no tengo idea quién es ah no no vos sí bueno sí supongo que sí pero sabías quién era sí sí muy por arriba hay cosas que conocían pero ahí vamos nació el 25 de marzo de 1878 también conocida como la madre de las ciencias forense no no es que la haya creado a la ciencia forense pero sí mostró cómo se debe hacer por ejemplo no contaminar la escena del crimen que parece obvio hoy en día no pero bueno como estaba diciendo nació en 1878 en chicago su padre se llamaba john jacob glasner y ganó una cantidad ridícula de dinero cuando su pequeña empresa de maquinaria agrícola se fusionó con otras para crear la international harvester company que es una empresa que producía tractores camiones camionetas equipos agrícolas autos productos para el jardín y electrodomésticos eran realmente electrodomésticos pero nosotros no tenemos una palabra son household appliances porque en esa época no eran electro eran solo domésticos bueno de chica la educaron en casa con tutores privados y las mujeres de la familia también enseñaron decoración de interiores metalistería capo ya finales del siglo 19 y una heredera de una o sea una persona de mucho dinero también la familia la debían digamos criar para que se case con alguien básicamente le enseñaron decoración de interiores metalistería que es trabajo con metales de costura tejido crochet bordado y pintura ok esto va a venir a ser importante más tarde lo que ella en realidad quería estudiar era leyes o medicina pero sus padres creían que una lady no va a la escuela eran otros tipos y obviamente no la dejaron ir a la universidad como parte de su educación doméstica aprendió cómo hacer miniaturas lo que hacía era como vieron las casas de muñecas bueno una cosa de ese estilo y también esto va a ser importante dentro de un poco la primera miniatura que ella hace por sí misma la termina en 1913 y se la da de regalo a la madre es el regalo de cumpleaños de la madre Fanny como le decían por francés había recreado la sinfónica de chicago con extremo detalle el modelo incluía 90 músicos con sus instrumentos los atriles los estuches de los instrumentos y las partituras entre otros detalles de las partituras están escritas tienen la música que qué material usaba de todo de la madera arcillas de todo lo que podías por eso viste que yo te dije que sabía si mentales trabajar metales trabajar madera trabajar telas trabajar lo que se te ocurra le tomó dos meses hacer el modelo así que y pensá que no hacía nada más que eso y básicamente porque no estaba estudiando no la dejaban ir a estudiar ya era grande porque esto es cuando dijiste que fue 1913 ella nació en 1878 tenía que cuánto 80 casi 30 y pico de años poco ganan 30 y pico de años y quedarte en tu casa haciendo una maqueta porque no te dejan hacer otra cosa y tampoco se casó no la casaron no sí sí estaba casada no me acuerdo exacto cuándo se casó lo que pasa que el marido no lo quiero ni nombrar la verdad porque no importa el mérito de ella ya tiene el apellido el lee del final es el apellido del marido que por algún motivo no lo no se lo sacó y el tipo era no sé un abogado no sé a ver si hizo alguna cosa importante seguramente pues es muy difícil no hacer nada de tu vida pero no al punto de ella o sea bueno pero estaba casada es como dije con un rise el mérito de este tipo de estar casado con francés la verdad bueno el interés por el crimen y la ciencia forense de francés no llegaría hasta que tuvo 44 años así que tenemos tiempo ok de mano de un amigo de su hermano que se llama george burges mcgrath que estudiaba medicina en harvard y le contaba las historias de crímenes reales que él ayudaba a resolver a través de su amistad con george aprendió los desafíos de investigar muertes violentas y que en esa época los forenses no eran médicos y la policía no estaba entrenada ni para recoger evidencia ni para preservar me imagino y que muchos asesinos quedaban libres por una mezcla nefasta de falta de entrenamiento e ignorancia a ella le interesaba la medicina y la abogacía las leyes si leyes claro bueno se casó con un abogado de hecho o sea que lo más parecido que hizo en ese momento fue casarse con un abogado y tener un amigo que le contaba muertes terribles fue para ese lado hay que ver por ahí por ahí no le interesaba pero al estar con el abogado y el médico empezó a decir uy parece interesante o sea no hago nada de mi vida bueno para que entiendan el problema de la época esto te iba a preguntar ¿cómo era? porque si no tenían entrenamiento voy a mencionar un caso que es un poco extremo pero es para tener una idea esto sucede en 1922 no está relacionada con con francés de ninguna manera excepto por el mal proceder en general de la época lo que voy a contar ahora es cómo hacían las cosas ellos no lo que voy a contar ahora es un caso que sucedió que y se hicieron las cosas de una manera tan asquerosamente mal que ya van a ver lo que pasó ok entonces como dije corre el año 1922 y esto se sitúa en New Brunswick, New Jersey todos saben que el reverendo Edward Wheeler Holtz estaba estaba acercando a Dios a la cantante del coro Eleanor Reinhard Mills incluso sus respectivas parejas lo sabían y lo toleraban o estaban resignados porque el reverendo al ser protestante estaba casado claro hasta que una noche los encontraron los dos muertos cerca de Lover's Lines ok no se llama Lover's Lines le dicen Lover's Lines sería como... la calle de los amantes si la calle de los amantes el callepón de los amantes una... una... una calle escuela de los amantes una callecita iban a ir todos viste la típica de las películas que van ahí a besuquearse en el auto y otras cosas ok bueno los dos con un disparo y a Eleanor le habían cortado la lengua porque era cantante pero sabían quién era y demás no, no fue al azar lo que pasó fue que las víctimas pertenecían a una jurisdicción está bien pero los cuerpos los encontraron en otra estaban como en el límite entre... sí se fueron al otro pueblo a hacer la porquería es que ni siquiera creo que era el otro pueblo era como... pero sí es otra jurisdicción bueno entonces mientras empezaron a... a pelear por quién tenía que recortar la vida la policía lo único que estaba haciendo era medirse los... no se peleaba para ver quién tenía que hacer qué los reporteros entraban a la escena del crimen para sacar fotos sí reporteros y se pasaban entre ellos la evidencia sí que había dejado el asesino mientras tanto los árboles el pasto las piedras del lugar eran robados por transeúntes para vender como souvenirs de la tragedia acamparon cerca del lugar vendedores de globos y bebidas para los cientos de visitantes que pisoteaban la escena del crimen y como si no fuera suficiente el asesino dejó una carta que fue manoseada por cantidad de personas que hizo que esta evidencia sea inútil una de las huellas que pudieron recolectar de esa... sí de esa carta pertenecía a Willie Stevens que es el cuñado de Edward el difunto que tenía un arma del mismo calibre con el que le dispararon a los dos y encima se había quejado de... de que Edward no le daba suficiente dinero dentro de los fondos de la familia con sus amigos en un bar otro testigo dijo que el hermano de Willie Henry también estaba en una de esas lovers lanes en esta en particular esa noche y que amenazó a Edward si le decía algo a alguien bueno además está decir que el asesinato nunca se resolvió sí sí bueno hubo un juicio y acusaron a la esposa de Edward que se llamaba Frances Noel Stevens Hall y a sus hermanos pero lo único que tenían era una señora que criaba a chanchos que dijo que vio de lejos y de noche cuando mataban a Edward y a él obviamente desacreditaron a la testigo fácilmente porque se contradijo cuando prestó testimonio y cuando declaró con la policía ok aparte por una criadora de chanchos en Lovers Lane que estaba en un bar no está bien no había pensaba que era un Lovers Lane si estaba en el medio de la nada ah ok y entonces tenía una granja ahí que tenía un silo reformado para hacer vivienda vivía con el hijo y dijo que salió a la noche y vio que se peleaban o algo así que tiraban unos disparos y escuchó el nombre creo que Edward o algo por el estilo bueno obviamente lo que hicieron fue que después del que hicieron fue que los declararon no culpables a Francia y a sus hermanos porque no había evidencia o sea tenían y no tenían el pasto pisoteado de las piedras robadas se pasaron las fotos de los periodistas que capaz que le movieron la manito del fiambre para que saliera más lindo un desastre claro bueno también vuelvo a insistir esto es un ejemplo absolutamente extremo de lo que yo creo que debe seguir pasando pero si y seguramente pasa y pero esto está en el manual de esto no se hace ok y uno de los que lo llevó justamente a ser importante y decir esto no se hace fue Francis Glastnerly bueno volvemos a la historia ya en diciembre de 1928 su hermano John George se llamaba George pero se hizo poner el nombre John porque tuvo un hermano que murió a los 8 meses de act que se llamaba John por un padre y quiso usar el nombre a modo de tributo ok o sea era él y ella los dos hermanos sí o sea tuvieron un hermano que murió muy chiquito típico en esta época ¿no? era bastante común bueno la cuestión es que estaba en París junto con su esposa Alice visitando a su hija que también se llamaba Francis cuando contrajo influenza que mejoró pero para enero de 1929 o sea un mes después más o menos sufrió de apendicitis y neumonía y fue demasiado para el pobre George y la quedó y la quedó murió sí 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 en 1932 muere la madre de Francis que se llamaba Sarah Francis Macbeth y entonces a empezar a escribir mitos de monstruos y todo eso porque no había pasado lo mismo con Lovecraft que se le murió empezó a morir la familia no esta es otra cosa no esta es otra cosa se convirtió en Batman se convirtió en Batman no la vas a ver a los 8... bueno muere ahora me interesa mucho más esta historia ahora quiero saber cómo esta mujer se convirtió en Batman bueno ahí voy voy muere la madre tenía 84 años de edad y en 1936 la sigue el padre una semana antes de su cumpleaños número 93 ok entonces ya no queda nadie para heredar porque están todos muertos queda ella sola y ya estaba divorciada parece entonces si no me equivoco entonces la fortuna pasa a manos de Francis quien la utiliza para fundar el departamento de medicina legal de Harvard se gastó 250 mil dólares del año ok o sea heredera toda su familia muerta lucha contra el crimen Batman como lucha contra el crimen haciendo maquetas en serio bueno y también creó la biblioteca de medicina legal donde donó mil libros aproximadamente entre otras cosas y puso al amigo este que había mencionado McGrady creo que se llamaba como director de la biblioteca de hecho la biblioteca tiene el nombre de él entre 1940 y 1950 se dedica a crear las Nutshell Studies of Unexplained Death no tiene una buena traducción pero son así como los estudios de la muerte inexplicada en una cascara de nuez sí en un resumen claro se llama así porque Francis dijo que la investigación forense tiene que condenar al culpable librar al inocente y encontrar la verdad en a nutshell o sea resumidamente resumidamente estas Nutshell Studies son una serie de 20 dioramas de las cuales solo quedan dioramas es una especie de maqueta es una maqueta sí es como una maquetita claro vamos a tener las fotos en la página van a estar por lo menos algunas fotos voy a poner no sé si están todas disponibles online y la idea bueno ya voy a llegar a eso decía ella hizo 20 quedan 19 porque en los 60 una se perdió se destruyó no sabemos qué pasó mercado negro si está en el mercado negro porque vos heredás una super fortuna y decidís hacer algo por la humanidad sí aparte cuantos años tenía cuarenta y pico me dijiste y empezó empezó a interesarse en esto en 44 se debía tener alrededor de 50 y pico está bien muy bien porque nació dijimos en el 78 esto fue entre el 40 y el 50 Gaigax se fue de fiesta ella hizo algo bueno Gaigax primero ya había toda la humanidad toda la humanidad está bien bueno estas miniaturas son representaciones de escenas de muertes compuestas de casos reales o sea no son casos reales sino que sacó cosas de casos reales y las armó con el detalle característico de Francis en una escala de 1 a 2 parece deforme pero piensen que usaban sistema imperial entonces como un pie son 12 pulgadas está bien vos podés medir las cosas cada modelo costó entre 3.000 y 4.500 dólares de la época y presenció autopsias para asegurarse de precisión y como dije los detalles van al punto de que haya almanaques que incluyen las páginas de los meses siguientes a la fecha de muerte ventanas que se abren y cierran y telas desgastadas para que se vean reales el consejo de Fanny es mover los ojos en una espiral en el sentido de las agujas del reloj y sacar conclusiones de la evidencia visual para resolver estos dioramas qué pasó ahí en conferencias que hacía dejaba que investigadores prominentes estudien los dioramas por 90 minutos cada diorama y sacan sus conclusiones sí decían qué pasó yo ahora voy a tratar de explicar uno de los dioramas el diorama que voy a explicar se llama cocina todos los dioramas tienen fecha, testigo, etc. tienen una descripción del testigo, una descripción del diorama y etc. y un pequeño fragmento de texto que es justamente lo que dijo el testigo la fecha es 11 de abril de 1944 y en este caso la escena es como se imaginan en una cocina con una señora muerta a los pies de una heladera con una cubetera todavía en la mano y en la cara enrojecida un poco a su derecha vemos una cocina todas las hornallas están abiertas y en la puerta del horno hay un pie en la pileta hay una olla y lo que parecen ser papas a medio pelar al lado de la pileta hay un vaso y un palo de amasar al costado hay unos bancos y una mesa con el mantel torcido en el medio de la habitación hay una tabla de planchar y la plancha por supuesto las dos puertas de la habitación están cerradas con llave desde adentro y tienen papel de diario en todo alrededor de la puerta como si alguien lo hubiese metido ahí y hay un cuchillo ahí cerca de las puertas que lo que dicen es que parece que se usó para empujar el papel el testigo es Fred Barnes que es el marido de la difunta y dijo me fui al pueblo a las 4 en punto a hacer un mandado para mi esposa luego de más o menos una hora y media volví y me encontré con la puerta exterior de la cocina con llave estaba abierta cuando me fui golpeé y llamé pero no tuve respuesta probé con la puerta adelante pero también estaba con llave fui a la ventana de la cocina y también estaba cerrada y trabada miré adentro y ahí la vi estaba tirada en el suelo llamé a la policía y ellos forzaron la puerta de la cocina que pasó puede ser cualquier cosa puede ser suicidio parece suicidio puede ser homicidio si vos te vas a suicidar porque dejás las cosas a medio azar justamente alguien tiene la llave y pudo cerrarla desde afuera lo que pasa es que el tema de los papelitos salir por la ventana y trabarla de alguna manera y si lo más probable o sea yo me inclino por eso por la mataron primero una de las cosas que dice francés tendrían que revisar el cuerpo a ver si hay algún tipo de trauma aparte del mantel corrido porque a ver vos tenés el vaso ahí mientras ella estaba trabajando haciendo el pie claramente y pelando las papas o sea estaba preparando la cena la gente no va a decir ah voy a preparar la cena y en el medio decir ah no sabes que mejor me voy a suicidar me voy a suicidar no tiene sentido eso no me es cierto y vos tenés el vaso ahí que para mí indica que estaba con otra persona porque de vuelta estaría sucio ese vaso si estás pelando papas haciendo algo y le agarrás el vaso no se ve sangre ni nada no que yo me acuerdo por lo menos no para mí que la mataron y trataron de hacer que parezca suicidio y la mataron porque si no hay sangre y pero si vos agarrás y le metes un palazo por la cabeza cuánta sangre puede salir capaz la ahorcaron me habría que revisar el cuerpo el cuerpo no dice nada bueno por eso lo que dicen la idea justamente no es decir exactamente qué pasó tendríamos que haber dicho si alguien era sensible este capítulo ah si alguien es sensible ponemos una advertencia tum 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 este bueno hacemos una voz en off cuando empiezo pero eso bueno no sé es mentira es un muñequito tirado es un muñequito muy realista no no los muñecos en sí no son súper realistas lo que es el detalle por ejemplo tenés un mantel torcido ahí justo al lado de la ventana y dices ah se fue por la ventana hasta ahí es lo que yo pensaba pero hay que ver si se puede trabar desde afuera la ventana y hay que probar si la ventana está trabada porque es lo que dijo el testigo que dijo el marido como sabes que no fue el marido el que la mató ah viste está pasando mucho así el país está feo los gramas estos tienen ventanas por ahí que se abren y se cierran vos podés checar si está trabada la ventana y dices ah para la ventana no está trabada mintió el chango este bueno en 1943 la nombran Honorary State Police Captain que es algo así como capitán de la policía estatal honoraria de New Hampshire la única mujer capitán del país en ese momento y la primera mujer en unirse a la International Association of Chief of Police que es la asociación de jefes de policía internacional muy buena y Batman y en 1976 el departamento de medicina legal que Carmos se disolvió y los dramas fueron a parar a la Maryland Medical Examiner's Office sería como la la oficina médica de examinación de Maryland en Baltimore Maryland donde están en préstamo permanente y todavía se usan en seminarios por eso y creo que en algunos momentos no me acuerdo hace un par de años atrás creo que en el 2018 los llevaron a tipo una exposición y los podías ir a ver así que ahora en algún momento capaz tal vez tendrían Netflix que hacer era Netflix había una serie que habla sobre cómo se inició la rama del FBI y que investiga a los asesinos seriales sí tendrían que hacer una serie de esta mera tendrían que hacer por ahí una película no bueno una película algo porque es muy interesante no tiene que haber documentales yo estoy seguro seguro que vi uno en algún momento y no me acuerdo cómo se llama pero seguro que si buscan Francis Klesner Lee Documentary o documental fijo que sale algo o sea ella lo que hizo además de proporcionar los dioramas fue poner mucha plata para la para que esto se bueno sí y también fue como decirle pará todo en la escena del crimen te da algún tipo de pista no la toqueteen, no la manoseen hagan las cosas como corresponde a ver por ejemplo otra de las cosas que no me acuerdo si mencioné que creo que no fue que originalmente los coroners que eran los forenses eran médicos claro era el boss te doy un cuchillo y te digo ah fíjate que descubrí de este fiambre que te traje claro y no por eso hicieron la rama legal el tema de medicina legal hicieron lobby junto con el amigo este que iba a Harvard para que los forenses sean médicos forenses no cualquier persona que si tenía como tres puntos en la nuca debe haber sido un suicidio claro así que bueno esa fue la historia de doña Frances Gleisner Lee no la tenía mujeres en la historia que no tenemos en cuenta ¿no? bueno puedo poner una foto ahí que está ella es genial porque son todos hombres y ella sola ahí sentada pero sí obviamente hay gente mujeres importantes en la historia bueno buenísimo que lo estamos contando bueno algo más para agregar prometo que el próximo capítulo me entero de los países y los digo de verdad dale porque hay gente llorando yo los escucho y ese fue el episodio de hoy nos pueden encontrar en el dato que te falta punto com y en todas las plataformas de podcast como el dato que te falta si no estamos en tu favorita mándanos un mensaje y lo vamos a arreglar también nos encuentran en twitter instagram y facebook como el dato que te falta los esperamos la semana próxima con más curiosidades de grandes personajes y eventos que cambiaron al mundo